Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría compartirles el día de hoy un consejo que me parece muy importante que debe existir en todo universitario y es el hecho de fomentar el hábito de la lectura. Hay unas frases que recuerdo de un autor norteamericano llamado Tim Rohn el cual señalaba que cada año, cada principio de año deberíamos de ponernos la meta de ver cuántos libros somos capaces de leer en ese año. Las estadísticas son tristes en ese aspecto, sobre todo para el caso de México donde en promedio se lee medio libro por habitante al año. En contraste, en países como Japón se leen 48 libros al año en promedio por cada habitante, lo cual es un abismo total. De tal suerte que me gustaría ponerles el reto a todos ustedes de ver cuántos libros pueden leer en un solo año. Si leen dos, tres, cuatro, va a ser una ganancia impresionante y van a ver que se van a cultivar de una forma muy interesante. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!